¡Hola, Teonautas! Hoy comienza la nueva temporada con nuevos aparatos y todo, y con un nuevo ambiente. Se llama Fray Abel de Jesús y es un fraile youtuber que habla de Dios sin tapujos en redes sociales y entusiasma a cientos de miles de personas, algo que no estaba en sus planes. Yo, así en principio, pues era más o menos astemio digital, ya lo he dicho muchas veces, o sea, yo no usaba mucho el ordenador. De hecho, una vez que entré ya a la orden de los carreritos descalzos, yo quise hacer como una desintoxicación digital, por así decirlo, y había abandonado los medios de comunicación. No estaban sus planes, pero los planes que Dios tenía para él eran muy distintos. Fray Abel consigue explicar con mucho humor cuestiones religiosas y de la vida normal, desde cómo rezar hasta qué tiene que ver Harry Potter o la Bella y la Bestia con Jesucristo. Lo que intento combinar en el canal es la solidez de los principios doctrinales con una forma amena, divertida, folclórica o épica de comunicar los evangelios de la fe. Por amor a la belleza, a la verdad y a la bondad que se contiene en todas estas obras literarias, sean católicas o no lo sean. En las redes sociales, Fray Abel ha encontrado un enemigo inesperado. Se trata de haters o personas que lo critican o lo insultan de modo anónimo. Una particularidad que tiene todo el hate que me echan es que son precisamente católicos. Yo no tengo generalmente, vamos, son excepciones, yo no tengo hate ateo, por así decirlo. No tengo hate protestante, por así decirlo. Generalmente todo el hate que tengo son de católicos, más de tipo lo que nosotros llamamos teoplanista o fundamentalista. Ese es el tipo de hate que yo tengo. Que además los quiero mucho y que son muy necesarios, ¿sabes? O sea, yo me encanta escuchar sus comentarios. Como lo que aparece en las redes puede distorsionar la visión de la realidad, su gran propuesta para vivir cristianamente en las redes es saber qué hace Internet con nosotros y cómo nos influye. Se trata de no visitar contenidos que lleven a odiar a otros, a enfadarse y en definitiva a ser peores personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!